Regresa la decimotercera gran noche de luz. Este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad totalmente en vivo. Por Natividad, 101.7 FM. No al Halloween. Sí a la luz, para la gloria del Dios de Israel. Yo la decimitaría la voz de Dios. 10 y 38 de la mañana y en este momento queremos compartir con ustedes, porque ya están con nosotros unos hermanos de este gremio que se llama Al Anón. Y ya les vamos a comentar en qué consiste. Es la misma familia de los alcohólicos anónimos, pero esta familia Al Anón trabaja precisamente con otros afectados. También que son en casa, en hogar, que son aquellas personas, los familiares, que también tienen sugeridas abiertas al tener una persona alcohólica dentro de su casa. Para hablar de este tema nos acompañan también miembros de este equipo. Le damos la bienvenida. ¿Nombre y apellido? Es solamente el nombre, Miriam. Sí, señora, Miriam. Miriam, Miriam está con nosotros. Miriam, cuéntenos sobre quiénes son Al Anón verdaderamente, quién es el grupo de la familia. Adelante. Él está diciendo, Miriam, antes de ingresar. Esto no es una entrevista, sino una conversación. Vamos a hablar. Los grupos de familia Al Anón es una hermandad cuyo propósito fundamental es llevar ayuda a las personas que son afectadas por la convivencia con un bebedor problema. Asistimos a nuestros grupos para prestarnos mutua ayuda y esto lo logramos cuando compartimos nuestras experiencias. Nuestra recuperación se logra a través de nuestro programa de recuperación, el cual está basado en 12 pasos que nos van indicando cómo podemos lograr esto. El programa no es religioso, sino netamente espiritual. No importa el sexo, raza, posición social o religión. No se cobran cuotas para pertenecer a él. Tampoco hay que inscribirse. El único requisito es tener un pariente o amigo con problemas de alcoholismo. Bueno, muy precisamente esto, Miriam. Cuéntenos en dónde vamos a dejar un número telefónico. Ya vamos con esto. Dónde podemos tener un número telefónico para poder contactarlos. Y luego, como señalaba allí, exactamente. Hay que tener un familiar alcohólico, que ya esté reconocido, por supuesto, y que lo haya aceptado. Y para tener esta compañía espiritual, pueden marcar el siguiente número y es totalmente confidencial, ¿verdad, Miriam? Sí, anónimo. Nuestro programa se basa en el anonimato, que eso facilita que la persona pueda tener libertad de expresarse. Exactamente. Los números 0-4-12-6-6-0-3-1-6-2. Lo repetimos nuevamente. 0-4-12-6-6-0-3-1-6-2. Bueno, aquí surgen algunas preguntas, sobre todo en esto, si se ha sentido ofendido o avergonzado por el comportamiento de un bebedor dentro de la familia. Ha pensado también a algunas personas en llamar a policía para pedir ayuda por medio del maltrato. ¿Todas estas informaciones ustedes le dan, le dan estos recursos necesarios a ellos para poder entender y luego cómo proceder cuando se tiene un alcohólico en la casa? Todo, porque allí son las experiencias de cada quien, cómo llegaron, cómo están ahora, cómo les ha funcionado el programa. Y entonces, en base a las experiencias, la persona va tomando de que sí se puede, tiene solución esto. ¿Qué otra cosa quería decir, Miriam? ¿Otro número? Sí, sí, señora, adelante. Otro número telefónico es 0-4-24-7-6-0-7-2-7-9. Ok, entonces, si alguien cercano, importante para usted, tiene problemas con la bebida, solicite ayuda en Al-Anon o Alatín. Son dos familias. Al-Anon, ¿nos puede explicar esto, por favor, Miriam? El Alatín es para los hijos de los bebedores problemas. Sabemos muy bien que estamos en un tiempo en que los niños jóvenes tienen un bastante comportamiento fuerte y que esto los ha afectado muchísimo y en el programa también anónimo, porque lo que allí se dice, allí se queda. Ni siquiera a los padres les damos a conocer lo que los niños dicen en las reuniones. Me parece muy curioso y sobre todo también impactante, que lástima que no se ha dado y no se ha repetido en otros medios de comunicación, este hecho de que hay varios grupos aquí en San Cristóbal, también en Mérida, en otras localidades de la ciudad de San Cristóbal, grupos, por supuesto, anónimos, pero que necesitan también una compañía especial. ¿Cómo hago yo, si yo tengo un bebedor en mi casa, un bebedor problema, como lo denominan ustedes, ¿cómo hago yo para contactarlos a algunos de ellos? ¿Tengo que ir con el número telefónico que usted... Por el teléfono, por el teléfono, lo ubican en qué sitio está y le dicen el grupo más cercano. Listo, listo. Para más comodidad. Bueno, Miriam, ¿qué otras cosas podemos decir acerca de estas dos familias que siguen también a Lanón y a Latín? Son familias o hermandad de alcohólicos anónimos. Es una hermandad formada por parientes, familiares y amigos de los alcohólicos que comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza con el fin de hallar solución al problema que tienen en común. La convivencia de un alcohólico. ¿Qué tantos podemos decir nosotros, Miriam, acerca de las personas que comparten sus experiencias? ¿Hay procesos también de sanación? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta. ¿De qué manera se afecta a alguien que convive con una persona alcohólica? Quienes convivimos con personas alcohólicas generalmente nos afectamos de muchas maneras. Nuestra obsección nos lleva a sentir angustia, ira, culpa, miedo, etc. Nuestra familia se afecta enormemente cuando existe una persona que tiene problemas en su manera de beber. En mi caso personal, entonces, por ejemplo, en mi caso ya ni siquiera tenía el alcohólico en mi vida. Ok. Pero había sido tremendamente afectada y mis hijos estaban recibiendo esa afectación. Al conseguir el programa, fue posible el despertar un estado de conciencia y darme cuenta de que cuánto había afectado a mis hijos. Muy bien. Bueno, Mide, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordemos que es totalmente confidencial este tema de la hermandad de Al-Anon y Al-A-Tin y luego también de los alcohólicos anónimos. Recordemos que los alcohólicos anónimos tratan a las personas enfermas de alcoholismo y Al-Anon y Al-A-Tin tratan a las familias, a los jóvenes y a los niños que quieran también expresar y sanar sus heridas existenciales que se dan propiamente al tener a un alcohólico dentro de la casa. Es un tema muy delicado y hay que tocarlo con pinza. Me imagino que todos los que están aquí en esta hermandad son profesionales en el tema, son muy sensibles también a las dificultades de los demás. Miriam. Sí, por la experiencia. Ya tenemos la experiencia. ¿Cuántos años están? ¿De hace cuántos años están ustedes? Bueno, aquí casi no cuentan los años sino 24 horas, ¿no? Nosotros hablamos del día de hoy. Ah, muy bien, muy bien. Por ejemplo, yo pues sí ya tengo más de dos décadas en esto. Claro. Y me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Increíble hasta para mi trabajo, mi casa, mi familia. Eso es increíble la ayuda. Bueno, Miriam, vamos a repetir nuevamente el número para que quede bien grabado en las personas que quieran tener este acompañamiento con Alanón o Alatín que es totalmente confidencial. Recuerden, 0-4. 0-4-12-6-6-0-3-1-6-2. Vamos a repetirlo nuevamente. 0-4-12-6-6-0-3-1-6-2. Ahí tenemos entonces la información y nosotros lo vamos a tener aquí en Fe y Actualidad. Si quieren contactarlos a cada uno de ellos, recuerden Alanón y Alatín, una hermandad formada por parientes, familiares y amigos de los alcohólicos que comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza con el fin de hallar soluciones. Gracias por estar con nosotros, Miriam. Y la esperanza es lo último que se pierde. Sí, señora, es lo último que se pierde. Bueno, queridos hermanos, es 10 y 46 de la mañana. Nos vamos al siguiente tema musical. Al regreso vamos a seguir saludando a nuestros hermanos que nos escriben al 04-24-704-1430.